Yo creo que va a quedar en una posición de 21 perros. Poquitos perros. En la prueba nuestra había 55 veces. Vale, vale, pero en las pruebas de aquí 21 perros son muchos. Son muchos. ¿Están quitando las nuestras? ¿Dónde han descifado las nuestras? Espérate, ojo, ojo. Yo no sé si es grado. Yo. Si la base a cero queda primero.